Y hoy nos encontramos con Mariela Arango, ella es la propietaria de Dulces del Jardín y también de Café Macanas, porque eso es un espacio más allá de coger café, tomarse un buen tinto. Doña Mariela, bienvenida y justamente, ¿cómo nació Café Macanas? Para que le contemos a la gente. Café Macanas nació a través de una idea de uno de los hijos, que se llama Luis David. Sí, entonces cualquier día me dijo, mamá, yo quiero montar un café y lo voy a dar de nombre Macanas. Y entonces de ahí surgió la idea y de verdad que tiene un sitio muy lindo, es muy acogedor y todo basado en el tema del café. El café se lo compra un señor de aquí de Jardín, de una vereda que se llama Gibraltar, entonces él lo compra en pergamino y ya pues aquí se le hace el proceso de hacerlo bien sea en café en grano o en café molido. El café que nosotros nos tomamos tanto en los dos Macanas, porque en el parque está el Macanas, que es Macanas Jardín, que es la Casa Amarilla junto a la iglesia, ¿cierto? Y está el café Macanas Express, que es otro pequeñito que hay debajo del Hotel Valdivia. Entonces los cafés que nosotros nos tomamos se llaman Macanas, porque de verdad que es una calidad de café muy buena, es un café orgánico, 100% que es todo natural y es un café que se llama de origen. ¿Por qué de origen? Porque diario es de la misma finca. Doña Mariela, justamente cómo se combina la parte del café y el turismo, porque sabemos que el café que ustedes hacen, el de origen obviamente, atrae muchísimos turistas, no solo nacionales sino también extranjeros. Sí, porque de todas maneras, de pronto como tenemos el tema de dar degustaciones, uno está preparando un café y el olor pues que se esparce es muy delicioso, entonces las personas se encantan, ay no qué café tan delicioso. Y de pronto cuando hay mucho turista extranjero, ellos piden que les hagan, como decir, una degustación en la propia mesa del café. Doña Mariela, para finalizar, ¿la importancia de esos espacios o de esos emprendimientos para el desarrollo de la subregión? Los invitamos a todos los que tengan oportunidad de ver un poquito sobre este tema, que vengan a Jardín, que disfruten de los cafés Macanas, que disfruten de dulces del jardín, que en el momento que llegue serán bienvenidos. Y a ustedes muchas gracias por tenernos en cuenta para este espacio. Sí, también, Doña Mariela, le agradecemos muchísimo. Y a ustedes, nuestros seguidores, los invitamos para que sigan pendientes de nuestras redes sociales para contarles más emprendimientos del suro de Centroqueño en torno al café.